Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi curso de español. Hoy veremos el pronombre complemento indirecto. Y los pronombres complemento indirecto son me, te, le, nos, os, les. Puse en verde el pronombre le, el pronombre tercera persona singular, y el pronombre les, pronombre tercera persona del plural, para distinguir del pronombre de objeto directo, que sería lo o la, o los y las. Aquí tenemos le y les, y es invariable tanto en género masculino como en género femenino. Entonces, veremos cómo se usa este complemento. Se usa normalmente con verbos como gustar, doler, encantar. Por ejemplo, aquí, con el verbo gustar, me gusta, ¿no? Me gusta la paella, me gusta viajar a España, etc. O por ejemplo, con el verbo doler. ¿Te duele el brazo? ¿Te duele la cabeza? Entonces, se usa con ese tipo de verbos. Por otro lado, expresa el destinatario. Ejemplo, me prestas un bolígrafo, el bolígrafo, y yo seré el destinatario del bolígrafo. Si pido a alguien, yo digo, ¿me prestas un bolígrafo? De la misma manera, si yo pido que alguien dé algo, en este caso, un lápiz, a otra persona, yo diré, ¿le das un lápiz? El destinatario del lápiz es esa persona, es una otra persona. Por otra parte, se utiliza, cuando se utiliza el pronombre complemento indirecto, a veces se repite el complemento indirecto. Por ejemplo, veamos en el ejemplo, veamos aquí. Te gusta a ti tomar té. Te gusta, ya estamos hablando de la persona, segunda persona del singular, a ti. Entonces, es como si hacemos una redundancia. Normalmente, a veces se usa de esta manera. Te gusta a ti tomar té. Ahora veremos algunos ejemplos en los cuales aplicaremos el pronombre complemento indirecto. Me, te, le, nos, os, les. Bien, amigos, ahora hagamos los ejercicios y vamos a colocar el pronombre complemento indirecto en estas frases. Y aquí vamos a ver las personas a las que va a sustituir el complemento indirecto o las personas de las que hablan. Por ejemplo, si hablo a ellos, yo digo, doy la noticia. ¿Qué tendría que poner? Les. Y dice, les doy la noticia, a ellos. En el siguiente, a ti. ¿Qué nos tocaría poner aquí? Me, te gusta el café, a ti. Te gusta el café, te. Te gusta el café, a ti. A mí. Llamas esta noche. ¿Qué pondríamos? Me llamas. Me llamas esta noche, a mí. A vosotros. Apetece la película. ¿Qué pondríamos? Os apetece la película. Y aquí yo corrijo. Hay que poner un acento. Película. A usted. A usted. A usted. Es la forma respetuosa de referirse a una persona. ¿Qué le pondría? Regalaron un libro. ¿Qué pondría? Le. Les regalaron un libro. ¿A quién? A usted. Entonces, les doy la noticia. ¿Te gusta el café? ¿Me llamas esta noche? ¿Os apetece la película? ¿Le regalaron un libro? Es de esa manera como se utilizan los pronombres complemento indirecto. Gracias. Y hasta un próximo video.